Ya chicos, vamos a comenzar nuestra clase número 21, ya, donde como ya terminamos, cierto, nuestra habilidad de la lectura, ok, vamos a comenzar con la siguiente habilidad, ya, y le voy a pedir al tío también si me da permiso para compartir. Ya, vamos a ir con la habilidad de listening, ok, esa es la siguiente habilidad que vamos a repasar y que vamos a trabajar. Entonces, ya, antes de comenzar, quiero recordarles algunas cosillas, ok, es importante que nunca se les olviden, si bien es cierto ustedes las conocen y las hacen, ya siempre tienen que recordarlas, ok. Tienen que ustedes manejar y seguir las reglas de la clase online para que así haya un orden, así podamos mantener el respeto, cierto, haya una disciplina, que esta tiene que ser igual a la que ustedes tenían en la sala de clases, ok. Y acá recuerden que vamos a estar siempre el docente, puede haber un asistente de aula, un educador diferencial, o asistente de la educación, así como el tío, ya, con nosotros, ok. Y también recordarles, ya siempre su lavado de manos, es que por alguna razón muy puntual tienen que salir, no olvidar su mascarilla y tratar siempre de quedarse en casa. Importante, chicos, así como están ahora, mantener sus micrófonos apagados, solamente se encienden, ya cuando yo pregunto algo, ustedes quieran responder y después los vuelven a silenciar. Mantener su cámara apagada, ya, para que no influya en la transmisión de la clase. Su audífono, ojalá sea con manos libres, para que sí sea mejor para ustedes, evitar el ruido ambiente. Nombres y apellidos siempre, el chat solo para consultas de la clase, ya, Krishna, está mal escrito, yo se los voy a mostrar de ahí, ya, y los vamos a escribir de nuevo. Y, para escribir en la pantalla, no se puede llegar y escribir, ya, si es que yo les doy el permiso a alguien en específico, esa persona puede escribir, pero no de otra forma. Eso, chicos, así que, el día de hoy, ya nuestro... A ver, espérame. Objetivo es escuchar y demostrar la comprensión de información explícita en textos adaptados y auténticos simples, tanto no literarios como literarios. Y si se dan cuenta, ahí están los correos. Entonces, para el quinto A y para el quinto B, ¿ya? Los que son actuales, la única diferencia es que en vez de poner 5B, tengo que poner 5A, si es que es del quinto A, ¿ya? O si no, me tengo ahí... Yo también me lo escribí del quinto A, si alguien tiene que escribir el de quinto B. Sí, pero Krishna, no copien el que escribió Krishna porque faltan puntos ahí, ¿ya? Es inglés.5A.miss.paulina. Ya no se les pueden ir los puntos porque si no, no va a llegar el correo. Y ahí el quinto A va a ser lo mismo, solo que va a decir, ya, 5B. ¿Ok? Aquí están mandando el del quinto A. Y ahora va a ir el del quinto B. Ya, ahí está. Esos son los correos, ¿ok? Para cada uno de los cursos donde ustedes me tienen que enviar su resumen. Hasta el viernes hay plazo. Ya chicos, entonces vamos a comenzar y como les comentaba, nuestra siguiente habilidad va a ser el listening. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes de acuerdo a lo que están mirando ahí. What is listening? ¿Qué escuchas? Ya, escuchar, ok. Eso es listening, escuchar. ¿Qué escuchas? Sí, así chicos. Ya chicos, entonces, no estoy preguntando qué dice la pregunta. Les estoy preguntando what is listening. ¿Qué es listening? ¿Ya? Escuchar. Ya, escuchar. ¿Qué implica escuchar? ¿Qué entienden ustedes por escuchar? ¿Será lo mismo que oír? No. Sí. Ya, a ver, alguien dijo no. ¿Por qué no? Cris, no, tú dijiste no. ¿Por qué no? Sí, es que no podía prender el micrófono. Ya, pero ahora está prendido. ¿Por qué no? Sí. Porque oír es escuchar, es escuchar a las personas y oír es como... ¿Lo voy a pensar, ya? Ya. Ya, Nico. Ya, el vocablo, Nicolás, ahí, ¿cierto? El vocablo escuchar significa poner atención a aplicar el oído para oír algo a alguien. Por tanto, la acción de escuchar es voluntaria e implica intención por parte del sujeto. A diferencia de oír, ¿a diferencia de oír, a diferencia de oír, que significa sin más, percibir por el oído o lo que alguien dice. Muy bien. Bueno, ahí el Nico lo buscó y esa es la diferencia, ¿cierto, chicos? Ya. Oír y escuchar no es lo mismo. Oír es algo autónomo, es automático. Yo no lo estoy planeando, es solamente que entra un sonido por mi oído. Lo único que hace eso es darme cuenta de que mi oído está funcionando, ¿ya? Pero el escuchar lleva a poner atención, a enfocarse en lo que está pasando. Sí, pues, Diego, sí sé que lo buscó en el diccionario, ¿ya? No va a poner vocablo, ya de cualquier forma, pero está bien. Ya, lo buscó. Ustedes pueden buscar palabras, ustedes pueden buscar cosas, ¿ya? Esa es la forma en que uno aprende, ¿ya, chicos? Por supuesto, en las pruebas ustedes no tienen que hacerlo, pero en clase estamos bien. No hay problema. ¿Ya? Entonces, ¿queda clara la diferencia entre escuchar y oír? ¿Ya? Escuchar sería listening y oír sería hearing. ¿Ya? Ok. Very good. Bien. Entonces, yo, acá más o menos tenemos lo mismo que conversamos. No tienen que escribirlo porque es lo que hemos estado hablando, ya. Simplemente pueden tomar notas. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, espero que me hayan escuchado. Ya no oído. ¿Ok? Ya. Entonces, listening is the ability to accurately receive and interpret messages in the communication process. ¿Ya? Listening habla de lo que ustedes hacen en el proceso de comunicación y que es una habilidad para recibir e interpretar de forma adecuada un mensaje. ¿Ok? No, chicos. No se... Nuevamente. Ya. Escúchenme. No me oigan solamente. Escúchenme. No se escribe. Pueden tomar apuntes de lo que estamos diciendo, pero recuerden que si ustedes se ponen a escribir esto, no van a escuchar y no van a entender lo que están escribiendo. Entonces, es mejor que vayamos hablándolo y así ustedes lo pueden entender y tomar solamente apuntes de lo que es. ¿Ok? Recuerden que todas las clases después las tienen ustedes. ¿Ya? Pueden ir tomando pantallas o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya, chicos? Listening is key to all effective communication. Ya, escuchar, ¿cierto? Es la clave de toda la comunicación efectiva. Sin estabilidad, los mensajes pueden ser mal entendidos. ¿Ya? Krishna, escribe tu pregunta. ¿Ya? Los mensajes pueden ser mal entendidos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay un juego que se llama el teléfono. No sé si ustedes lo han jugado porque, no sé, ahora puede que haya juegos nuevos. Ya, puede que el teléfono sea muy antiguo. Pero es cuando hay una fila larga de personas y comienza una diciendo algo en el oído de la otra. Y así tiene que pasarlo y pasarlo hasta el final. Entonces, ahí revisamos si el mensaje que dio la primera persona es el mismo que termina, ¿cierto? En la última persona. Entonces, si hay alguien que no escuchó bien, no puso atención, ese mensaje se va a distorsionar. Y la última persona va a decir algo completamente diferente. ¿Ok? Entonces, es muy importante, tanto para la persona que habla como para la persona que escucha, ya, que haya una atención. Eso fue lo que hicimos en educación física antes. Sí, ahí estaba escuchando que el Nico, o sea, leyendo que el Nico también me escribió eso que lo jugaron en educación física. Very good. Además, también, escuchar bien les va a traer beneficios. ¿Ok? También van a mejorar sus calificaciones e incluso pueden estar en un mejor estado de salud. ¿Por qué? Cuando ustedes hablan con una persona, su presión sanguínea sube. Está un poco más acelerado el corazón. Mientras que cuando ustedes escuchen y ponen atención y se concentran, eso va a bajar. Entonces, la presión baja un poco y ahí ustedes se calman ya en ese caso. ¿Ok? Eso. ¿Ya? Eso es listening. Ahora, esto que está, está acá. Sí, Krishna. Lo importante es que ponga tu nombre, que es saber que es el tuyo. ¿Ya? Si es de otro correo. ¿Ok? Que ponga tu nombre y ahí estamos. Ya, chicos. Entonces, esto es lo mismo que hablamos antes. La diferencia entre hearing y listening. Ya, de escuchar y oír. El escuchar va a requerir más una concentración. Ya, un enfoque en lo que estamos escuchando y un esfuerzo tanto mental como físico. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, listening means paying attention not only to the story, but how is it told. The use of language and voice and how the other person uses his or her body. Esto, ¿qué quiere decir, chicos? Que ustedes no solamente tienen que ponerle atención a las palabras que se están ya diciendo, sino que también a la intención o al tono de voz. ¿Cierto? A si es que está la persona ahí, a cómo se mueve. ¿Ok? A las pausas. Todo. Lo verbal o el mensaje verbal y no verbal. Entonces, por lo tanto, el proceso de escuchar no es un proceso pasivo. Es un proceso activo. Yo tengo que estar, ¿cierto? E inserta en este proceso y estar participando activamente. No es algo ya pasivo. ¿Ok? Y ahora les voy a dar algunos pasos que ustedes deben seguir para mejorar su habilidad de escucha. ¿Ya? Son seis pasos. Son un poco repetitivos, ya, pero no importa. ¿Ok? Todo lo que les dije de escribir, de no escribir, se aplica para toda la materia. ¿Ok? Pueden tomarle pantallazos si quieren. Pero lo importante es que sepan de lo que estoy hablando. ¿Ok? Porque si simplemente lo escriben, van a decir, ¿y qué era esto? ¿Qué era el uno? ¿Qué era el dos? Ya. El primer paso, chicos. Bueno, antes que todo, tienen que tener un audio y tienen que tener la transcripción de ese audio. ¿A qué me refiero con la transcripción? Me refiero a el audio, pero en palabras escritas. ¿Ya? Todo lo que está en el audio, lo tengo en una hojita, o en el cuaderno, o en el computador, ya. Tiene que estar el audio y tiene que estar lo escrito. Lo primero que voy a hacer, chicos, es escuchar sin leer. Tengo mi escritura, pero no la voy a mirar, sino que simplemente voy a escuchar. Tengo mi escritura, ya. Ya, después voy a tomar la transcripción, lo que está escrito, y lo voy a leer sin escuchar. Y ese es el segundo paso. Leo lo que escuché primero. ¿Ok? Ya. Después, chicos, después de escuchar solamente, de leer solamente, vamos a juntar esos dos pasos. Por lo tanto, el paso número tres va a ser escuchar y leer al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando yo haga el paso cuatro, que es volver a escuchar el texto solamente, sin leer, me voy a dar cuenta si ya, haciendo los primeros tres pasos, estoy entendiendo mejor lo que escucho. ¿Ok? Entonces, el paso cuatro es escuchar solamente. El paso cinco, chicos, es lo mismo que hacíamos, ¿cierto?, con la lectura. Ya, palabras de vocabulario que no entiendo, tomo nota de ellas y después las busco. ¿Ok? Eso es el número cinco. Y el número seis es que yo espere dos a tres días desde que hice este ejercicio y vuelva a escuchar el audio. ¿Para qué? Para saber si lo que yo comprendí anteriormente lo sigo entendiendo. ¿Ya? O si es que ahora lo escucho y no entiendo absolutamente nada de nuevo. ¿Ok? Esos son los pasos que yo tengo que hacer cuando tenga un audio. Y ahora, esto no quiere decir que ustedes solamente trabajen con los audios del colegio. Ustedes pueden buscar sus propios materiales para mejorar esta habilidad auditiva. ¿Y qué materiales puedo encontrar yo? ¿Qué herramientas puedo encontrar yo para poder escuchar? Cosas que a ustedes les gusten. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? A scene from a movie or TV show. Una escena de alguna película o de alguna serie o algún programa de televisión que tenga subtítulos. ¿Ok? Entonces, yo busco esto, lo escucho sin leer, después lo leo y después hago las dos cosas juntas. Lo vuelvo a escuchar solamente y así voy a ir soltando cierto mi oído y voy a ir escuchando y entendiendo mucho mejor. También a las personas que les gusta la música. Pueden escuchar canciones, ver la letra, ya, o buscar videos en YouTube que tengan ciertas letras o noticias, ya, de otros países en inglés, ok, ya, que puedo ver. A podcast, ya, un podcast, chicos, es una conversación, ya, que hacen personas sobre algún tema y que se graba ya sea en video o en audio. Ustedes lo pueden leer y lo pueden escuchar, ya. Ya, puede ser un libro con un audiolibro. ¿A qué me refiero con eso? Los libros ustedes no solamente los pueden tener en papel, sino que también puede haber audio de ese libro. Entonces, por ejemplo, yo ya voy a empezar con la primera hoja, la leo y la escucho a mi modo. ¿Ya? Y también todos los audios que hemos visto, por ejemplo, las guías, ya, todo eso me sirve para practicar, ya, y mejorar mis habilidades de escucha. Bueno, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, ya, hasta aquí, antes que empecemos con nuestra actividad? No, no. ¿No? ¿Todo bien? Ya, súper. Bueno, entonces, vamos a comenzar con nuestro trabajo. ¿Se acuerdan, chicos, que cuando nosotros hacíamos una lectura, hacíamos antes un... ¿Qué hacíamos antes de leer? A ver, ¿se acuerdan las actividades de la semana pasada? De que se repisa la... Para activar nuestros conocimientos, ¿qué hacíamos? Miren, les voy a mostrar. ¿Se acuerdan ahora? Que nosotros veíamos el vocabulario, ¿cierto? Ya veíamos palabras de vocabulario que van a estar en el texto. Lo mismo vamos a hacer con el listening, ¿ya? Para ver más o menos si entendemos lo que va a tratar el texto. Así que vamos a comenzar, pero los voy a poner en chiquitito porque, si no, no los voy a poder leer ya. Ya en el chat, ahí sí. Porque muchos de ustedes que me responden, ¿cierto? A través de el chat. Ahí estamos. Así que, chicos. ¿Se les ve la pantalla en negro? ¿O ven ahora el pre-listening activity? Se ve bien. ¿Sí? Ya. Sí, sí se ve. Ok, súper. Entonces, la primera palabra, dad, ya está acá. ¿Qué significa dad? Papá. Papá. Excelente. Muy bien. Vamos a ir con la segunda palabra, hair. ¿Qué significa el significado de hair? Pelo. 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 Muy bien. Pelo. ¿Ya? ¿Y cómo, en qué imagen voy a poner yo pelo o cabello? En el pelo amarillo. Muy bien. En el pelo amarillo, ¿cierto? O ruby. Very good. Entonces, esto es hair. Ok. Vamos a ir con la siguiente. Eyes. What is eyes? Ojos. Ojos. Very good. ¿Dónde pongo, cierto, esa palabra? Los ojos azules. Al lado del cabello, ¿cierto? Los ojos azules. Very good. ¿No? Ok. Luego tenemos get up. ¿Qué será get up? Get up. Get up. Get up. Get up. Get up. Get up. ¿No? ¿No? Ya. Lo vamos a dejar. Vamos a ir viendo el otro. Teacher. Eso sí lo saben. Profesora. Profesor o profesora. Very good. ¿En qué imagen vamos a poner nosotros teacher? En la profesora que está en la pizarra. Very good. En la profesora que está en la pizarra. Entonces, vamos a poner teacher. Excelente. Ok. Vamos con la siguiente. Concert. En la... Concierto. Ya. Bien. ¿Dónde la ponemos? Donde hay muchas personas. En la primera de abajo. Very good. Very good. Ok. Luego tenemos cook. ¿Qué será cook? Cocinar. Cocinar. Excelente. Cocinar o cocinero. Sirve para ambas. ¿Y en cuál vamos a poner nosotros entonces cook? En la última de abajo. En la última de abajo. Excelente. Ok. Digamos con watch TV. ¿Qué será watch TV? Ver la tele. Ver la tele. ¿Y a dónde lo vamos a poner? Vamos a poner televisión. Televisión. Watch TV. Ok. Luego tenemos read. ¿Qué significa read? Read. Leer. Muy bien, Andrés. Leer. ¿Dónde vamos a poner nosotros esa palabrita? Al lado derecho del cabello. Muy bien. Al lado derecho del cabello. Entonces esto es read. Read. Excelente. Luego tenemos library. Librería o... Librería o biblioteca. Bien. Librería o biblioteca. ¿Dónde vamos a poner nosotros library? Y a la izquierda de los ojos. Muy bien. A la izquierda de los ojos. Library. Luego nos van quedando entonces cinema. What is cinema? Cine. Excelente. ¿Y dónde va? En la primera edad. Al lado de edad. El primero. Excelente. Y ahora sí. Nos queda grab help. ¿Le suena help? Ayuda. Muy bien. ¿Y cuál de esas es help? La pelu. La pelu encima de abajo. Bien. Help. Y por último, get up. Fíjense en la imagen. ¿Ya? ¿Qué será get up? Levantarse. Levantarse. Muy bien, Francisco. Levantarse. ¿Ya? Eso es... ¿Sí? Entonces, chicos, tenemos cinema. Dad. Library. Eyes. Hair. Read. Concert. Get up. Teacher. Watch TV. Help and cook. ¿De qué creen ustedes que se va a tratar nuestro audio? Podría tratarse de algún niño. De las profesiones. Ok. Profesiones de algún niño. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Yo sé que tienen muy buena imaginación. A ver, ¿qué se les ocurre a la historia? ¿Sobre un chef? Ya. Un niño que... ¿Podría ser de un niño? Un niño que fue al cine, a la librería o cosas así. Ya. Bien. Que tenía... Que fue al colegio. Un niño que fue al colegio. Un niño que fue al colegio. Necesitaba ayuda y lo ayudaron. Ya. Necesitaba ayuda y lo ayudaron. Después llegó a la casa y le hicieron comida. ¿Le cocinaron? Ya. Bien. A ver televisión. Después puede haber ido a algún concierto. Ok. Bien. El televisor vio un concierto. Ya. Excelente, chicos. Muy bien. Buenas conjeturas. ¿Ya? Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a escuchar y ver lo que pasa acá. Primero vamos a escuchar. ¿Ya? Sin leer. Después vamos a escuchar y leer. ¿Ya? Así que vamos a... Dejar de compartir eso y vamos a compartir, ¿cierto? El video. Ok. Y el video está acá. El listening se llama my dad. ¿Cómo se llama en español? ¿Qué será? My dad. Mi papá. Mi papá. Muy bien. ¿Ya? Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Como hay que escuchar, todos los micrófonos van a estar en silencio. Incluso el mío. Yo también voy a poner mi micrófono en silencio y mi video lo corto para que no interrumpa cierto lo que escuchan. Cuidado con el audio. No lo vayan a tener muy fuerte ya cuando empiece el audio y les molesten los oídos. ¿Ok? Si no... ¿Ven la imagen? Ahí de ese celular. Sí, se ve. Sí, ya. Excelente. Entonces, vamos a poner, ¿cierto? El audio. De ahora en adelante, todos los... Ya, todos los... Gracias, Maxi. Todos los micrófonos en silencio. Ok. Hola, soy Lottie. I'm ten years old. I live with my dad and my sister in England. I'm going to tell you about my dad. This is my dad. His name is Paul. He's forty-six years old. His hair is black and grey. He's got green eyes. I've got green eyes too. My dad gets up early most days. He makes our breakfast. And sometimes he takes me to school. My dad's making my breakfast in this picture. My dad is a teacher. He doesn't teach children. He teaches other people who work with him. Dad's at work in this picture. My dad gets home at five o'clock. Sometimes I help him cook our tea. In this picture, I'm helping to make a pasta sauce. After tea, my dad sometimes helps me with my homework. He's helping me with maths here. I like maths. In the evening, we sometimes watch TV. Or my dad reads. He loves reading. I love reading too. At the weekend, we do different things. Sometimes we go to the library. I'm choosing some books here. Sometimes at the weekend, we go to the cinema. Or to a concert. My dad loves music. Sometimes the concerts are a bit boring. It's great living with my dad and my sister. So, what we're going to do now is read and listen to it at the same time. Do you see the image here? Yes. 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 Excelente. Eso es lo importante. Ya. Lo que pasa con el audio, chicos, es que la chica es como si estuviera hablando desde un teléfono. Por eso se escucha extraño. Ya. Pero es el audio. No es que ustedes estén teniendo algún problema con el computador. Ya. Entonces, nuevamente pongan sus micrófonos en silencio para que vayamos escuchando y leyendo esta historia. Hola. I'm Lottie. I'm ten years old. I live with my dad and my sister in England. I'm going to tell you about my dad. This is my dad. His name is Paul. He's 46 years old. His hair is black and grey. He's got green eyes. I've got green eyes too. My dad gets up early most days. He makes our breakfast. And sometimes he takes me to school. My dad's making my breakfast in this picture. My dad is a teacher. He doesn't teach children. He teaches other people who work with him. Dad's at work in this picture. My dad gets home at 5 o'clock. Sometimes I help him cook our tea. In this picture, I'm helping to make a pasta sauce. After tea, my dad sometimes helps me with my homework. He's helping me with maths here. I like maths. In the evening, we sometimes watch TV. Or my dad reads. He loves reading. I love reading too. At the weekend, we do different things. Sometimes we go to the library. I'm choosing some books here. Sometimes at the weekend, we go to the cinema or to a concert. My dad loves music. Sometimes the concerts are a bit boring. It's great living with my dad and my sister. Sometimes the music is... Okay, chicos. Ya. Lo que pasa... Bueno, con Maxi siempre tenemos problemas de audio. ¿Ok? Por eso él también a veces tiene problemas al hablar. Y por eso escribe más en el chat ya de activar el micrófono. Ahora, lo de la pantalla. No sé qué pasa ahí, Krishna. Puede ser alguna cosa de tu señal. Ya. Porque ves la pantalla en negro. Pero no sé qué pasa. ¿Cómo es que sigue escribiendo en el chat? ¿Ya? Entonces, a lo mejor se te ve el chat, no se te ve la pantalla. Ah, ya. Ok. Ya, chicos. Entonces, vamos a ir comentando este texto. Muy bien lo que estaban poniendo, ¿cierto? Ahí en el chat. De que decían que la niña estaba hablando de su papá. ¿Ok? Ella vive con dos personas. Vive con dos personas. ¿Con quiénes vive? Con su papá y con su hermana. Bien, Francisca. Bien, Francisca. ¿Ya? Con su papá y con su hermana. ¿Cierto? ¿Qué edad tiene Lottie? Que así se llama la niña, Lottie. Así empieza ella. ¿Qué edad tiene? Sí, dice Maxi. Don't worry. ¿Ya? Dice, hello, I'm Lottie. I'm ten years old. ¿Qué edad tiene Lottie? Diez. Diez. Very good. Ella tiene diez años. Y muy bien, vive con su hermana y con su papá. ¿Ok? ¿Y qué nombre tiene el papá? ¿Cuál es el nombre del papá? Paul. Paul. Muy bien. Su papá dice his name is Paul. Ya estoy leyendo acá por si acaso, chicos. Ok. ¿Cuál es la edad del papá? ¿Cuántos años tiene? 46 años. Very good. 46. ¿Cierto? 46. ¿Ya? ¿De qué color es su pelo? Gris. Ya, pero ella es un branco. Black and gray. Very good. Black and gray. ¿Ya? Y eso quiere decir muy bien. Ya todos trabajaron en conjunto. Negro y gris. And what is the color of the eyes? The eyes. What is the color? Bien, Maxi. Verdes. Green. He has green eyes. ¿Y de qué color tiene los ojos la niña? Lottie. Lottie. Green too. Ok. Dice, I've got green eyes too. Ya, ella también tiene los ojos verdes igual que él. Ok. Vamos con lo siguiente. Aquí. El papá de Lottie, Paul. ¿Se levanta temprano o tarde la mayoría de los días? Esa parte que dice, my dad gets up early most days. Bien. Temprano. ¿Cierto? Early es temprano. Se levanta temprano la mayoría de los días. He makes our breakfast and sometimes he takes me to school. Ya. ¿Qué hace él en las mañanas? ¿Qué prepara? No te preocupes, Diego. Ya. Tranquilo. ¿Qué hace el papá, cierto, Paul? Ya. El desayuno. Bien, Nico. Él le prepara el desayuno. Y dice que a veces hace otra cosa. He sometimes take me to school. ¿Qué hará él a veces? Trabaja en la escuela. Trabaja en la escuela. Tiene que ver con la escuela, pero no es trabajar. Es como dice París, la lleva a la escuela. La lleva a su hija. Exacto. A veces lleva a su hija al colegio. Y ahí se supone que cuando vimos el video ya estaba mostrando la foto en el celular y decía que en esa foto el papá estaba haciendo el desayuno. Luego dice, my dad is a teacher. Y esto puede tener que ver con lo que nos decía Diego, ¿cierto? Que él trabaja en la escuela. Tal vez no en la escuela, pero sí él es un... ¿Qué es? Profesor. Profesor. Pero aquí dice que he doesn't teach children. Él no le enseña a... ¿A niños? A niños. Él no le enseña a niños. Dice, he teaches other people who work with him. That's at work in his picture. Él le enseña a otras personas que trabajan... ¿Es profesor de arte? De arte es... No dice de qué es profesor en esta parte. Solo dice que él trabaja con otras personas. O sea, él le enseña a personas que trabajan con él. Probablemente él le enseña a adultos. A lo mejor él trabaja en la universidad, ya. Cosas. Ok. Vamos con lo siguiente. ¿A qué hora llega el papá a la casa? Bien. A las cinco. A las cinco. Bien. Y después dice, sometimes I help him cook our tea. In this picture, I'm helping to make a pasta sauce. ¿A qué le ayuda a ella a hacer al papá? Desayuno. Ya, aquí dice tea. Esta palabrita, que suena igual que la letra T en inglés. ¿Ya? Tea. Refiere a algo que uno toma en la once. Bueno, los niños deberían tomar leche nomás, pero... Eso. Bien, más. El té. Ella le ayuda, ¿cierto? Al papá a hacer el té. Y en la imagen dice que le está ayudando a hacer una salsa para la... Para los... ¿Qué significará? Para los fideos. Muy bien. Muy bien. O tallarines, ¿cierto? Muy bien. After tea. Después del té, ¿cierto? After tea. My dad sometimes helped me with my homework. ¿Con qué le ayuda el papá a ella? ¿Con las tareas? Con las tareas. Con las tareas. Con matemáticas. ¿Y qué? Y aquí está diciendo que son de matemáticas, ¿cierto? ¿A ella le gusta o no le gustan las matemáticas? Y cuando dice, I like math, quiere decir... Le gusta. Le gustan las matemáticas. Muy bien. Muy bien, chicas. Ya. I like math. Es lo mismo que me gustan las matemáticas. Muy bien. Después dice, in the evening, ya más tarde, ¿cierto? We sometimes watch TV or my dad reads. Ya. Aquí dice que en las tardes hacen algunas cosas. ¿Qué cosas? Ven televisión. O el papá, ¿qué hace? Or my dad read. Or my dad read. ¿Qué será read? Corre. ¿Correr? Correr es run. Ya. Bien, Sofía. Leer. ¿Ya? ¿Ve en televisión o a veces el papá lee? ¿Ya? He loves reading. A él le encanta leer. Y a ella también. Ok. At the weekend, ya terminamos la semana. ¿Ahora qué vamos a hablar? ¿De qué cosa? Si ya terminamos la semana. ¿Del? Fin de semana. Fin de semana. Excelente. Del fin de semana. Entonces, at the weekend, we do different things. Sometimes we go to the library. ¿Ya? Y ahí ella muestra la foto donde dice, I'm choosing some books here. ¿A dónde van a veces? A la librería. A la librería. Muy bien. Y ahí ella está eligiendo unos libros. Después dice, sometimes at the weekend, we go to the cinema or to a concert. ¿A dónde más van? Al cine o a conciertos. Exacto. Al cine o a un concierto. Dice, my dad loves music. ¿Qué le encanta al papá? La música. Le encanta la música. Le gusta. La música. Y en los conciertos, ¿qué piensa ella de los conciertos? Tía, una pregunta que no sea, yo tengo una pregunta que no sea respecto a la clase. Si no, dice mi papá. Entonces, al final de la clase, Krishna, al final de la clase, las preguntas. Chicos, tratemos siempre de que si ustedes tienen una pregunta, o me la hacen al principio de la clase o al final. ¿Ya? Para que no detengamos, ¿cierto? La clase. Ok. ¿Qué es aburrido? Muy bien, chicos. Que es un poco aburrido. Y por último, dice, it's great living with my dad and my sister. Le encanta, ¿cierto? O es grandioso vivir, ¿cierto? Con su papá y su hermano. Ya, entonces vamos a ver cómo está la comprensión, ¿cierto? Del audio. Primero vamos a comenzar con true or false. Verdadero o falso. Y vamos a ir con la segunda porque la primera ya está lista. Dice, her dad has got green eyes. True. True. Ok, very good. ¿Cierto? Tiene los ojos verdes. Muy bien, chicos. Number, o letter C. He gets up late most days. Late es tarde. He gets up late most days. False. False. Oh, se fue la... Lo siento. Se fue la pantalla. Ya, ahora sí. Yeah. False. Muy bien. Very good. False. Espérenme, déjenme mover un poquito esto porque... Ok. Ahí. Ya. False. La letter D. Letra D. He teaches children. False. False. Ok. ¿Por qué false? Porque le enseña a personas. Ya, pero los niños no son personas. Sí, pero parece que eran adultos. Ah, ok. Very good. Adultos, ¿cierto? Ay, espérenme que algo pasó acá. Y ahí, ahí puedo ver. Yeah. Entonces era false. Yeah. Very good. Vamos con... La siguiente que dice... She sometimes helped him cook their tea. True. True. I was... Very good, Diego. True. La ayuda con... ¿Qué era? Tea. Tareas. Tareas. Té. Ya, el té. Ya. Eso era. La ayuda a cocinar el té. O hacer el té. Letter F. Her dad... Espérame que no veo... Ahí sí. Her dad always helped her with her homework. ¿Qué creen ustedes? ¿Su papá le ayuda con su tarea? Sí. Very good. Very good. True. Después dice... He lost readings. Sorry, reading. He loves reading. True. I see. True. Very good. Me encanta leer. Y por último... Sometimes the concerts are a bit exciting. True or false? False. 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 Muy bien, ¿cierto? Porque ella dijo que eran a bit boring. Ya. Lo contrario. Ok. Excelente. Very good. Era un poco aburrido. Ahora vamos a completar esto que tenemos acá con lo que nosotros escuchamos y leímos sobre el papá de Loti. El primero es su nombre. His name is Paul. ¿Se acuerdan qué edad tenía? 46. Bien, chicos. 46. Ya. He is 46 years old. Very good. What about the hair? El cabello. Black, negro y gris. El cabello era black and gray. He has black and gray hair. Very good. Bien. What about the eyes? Bien, Paris. Green eyes. Green eyes. Green eyes. Green eyes. Ok. What about his job? What is his job? Aha. Very good. But in English? Teacher. Excellent. He's a teacher. And what does he like? Le gusta. Very good. Music. Yeah. Music and... Music and... Let's read. Read. Yeah. Read. Yeah. He likes... He likes... Read... And music. Very good. Muy bien, chicos. Excelente. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos todo lo que decía de el papá. ¿Ya? Ahora, esto es para que ustedes lo hagan en su cuaderno. ¿Ya? La próxima clase, yo les voy a preguntar, ¿ya? ¿Qué hicieron acá? ¿Qué tienen que hacer acá? Tienen que escribir sobre su papá o su mamá o su hermano o su hermana o su tío o su tía. Y a alguien de su familia, ¿ok? Tienen que escribir lo mismo que hicimos del papá acá, ¿se acuerdan? El nombre, la edad, el cabello, los ojos, el trabajo y lo que les gusta. Ustedes lo escriben acá, ¿cierto? Aquí. Y acá al ladito hacen un dibujo de esa persona. Pero en su cuaderno, no aquí, sino que en su cuaderno. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, no. Ya. Entonces, sí, chicos, ya esta es la clase del día de hoy. ¿Ok? Ya. Recuerden que hasta el viernes pueden enviarme su resumen. Que no se les vaya a olvidar. ¿Ok? Dígame, Fernanda. Es que es un poco difícil porque no tienen trabajo. Sí, yo le quería decir una duda. Sí, Krishna. Pregúntame. Es que mi papá recién le acaba de mandar el trabajo, así que si usted lo ha revisado, pregunte a mi papá. Si le ha llegado, mejor dicho. Ya voy a revisar. En la del quinto A, solamente tengo de Nicolás Salvo. ¿Nicolás Salvo? Sí. Y de Lisbeth. No me ha llegado nada más todavía. ¿Ya? No, lo de los datos que vimos ahora, París, es solo para su cuaderno, no para que me lo envíen. Tía se lo envíe, entonces. Tía, si no le ha llegado, se lo envío por la tía Leticia para que la tía Leticia se lo mande a usted. Ya, Krishna. Ningún problema. Ya. Eso. Entonces, Jaciel, tú mándame las cosas, ¿ya? Pero hoy está el viernes para el resumen. Por mí, Dios, te escucho. Francisca, estás cantando, está el micrófono abierto. Ya. Ok. Ya, chicos. Entonces, a ver si alguien más me preguntó algo. Ya, eso. Que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo el próximo martes. Ok. Cuídense, cuídenos a su familia. Bye, bye. Bye, bye. Bye, niños. Hasta más tarde. Adiós. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!